Soy el verdadero mexicano. Ya no soy solo el que puede, soy el que se la rifa. Soy el que conoce la ley y rechaza lo corrupto. El que no solo se queja, soy el que actúa. Somos los verdaderos mexicanos. Tenemos el poder de cambiar las cosas. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas.